La naturaleza nos dejó, es la consigna en la matriz Somos las madres del mundo, las que le damos vida nueva, segundo a segundo Cuando la vista apunta a mi, yo rompo en un tiempo el silencio No me refiero solo a mi, me gusta hablar para mi pueblo No soy profética, filósofa, santa ni erudita, soy una mujer del pueblo De las que estamos puño arriba, y aprovecho la ocasión para hablar un poco más Mujer bonita no es aquella que vive de vanidad Mujer bonita es la que piensa La que no esconde la verdad que en su cabeza se presenta La que no queda bien, no le preocupa el porte La que no sabe de etiquetas, la que sabe dar su aporte Y así se enfrenta día a día al odio y discriminación Ella trae en la cabeza la frase revolución De perdida ha estado el hombre, no conoce su raíz La naturaleza nos dejó, esa consigna en la matriz Somos las madres del mundo, las que le damos vida nueva, segundo a segundo Sigo viviendo la historia de siempre Salir a la calle y aguantar a viejos verdes Que me miran como puta y que con sus ojos destrozan A este mundo que pa' las mujeres ha sido siempre otra cosa La opresión del género pesa como la ciudad Las mujeres deben trabajar y llegar a cocinar Repasando en su memoria los piropos de los hombres Ten cuidado si te ofendes que les quedas en la hombría Ten cuidado si defiendes que es señal de rebeldía Que perdido ha estado el hombre, no conoce su raíz La naturaleza nos dejó, esa consigna en la matriz Somos las madres del mundo, las que le damos vida nueva, segundo a segundo Si fuimos las que siempre pierden por no tener pantalones Las que alimentan y aman siempre sin restricciones Las más valientes, las más congruentes Las que pelean hasta con los dientes Si gay no para, te estás en pie de lucha Si escuchas razones, buscas explicaciones La igualdad no se encuentra en un sistema de opresores Contra el sistema y la discriminación Las mujeres estamos luchando Lucha y engendra tu revolución Una revolución con otra visión Fuera del sistema y fuera de la explotación Fuera del maltrato físico, psicológico, ideológico Con dignidad, defendiendo la verdad Porque solo en otro mundo es posible la equidad Porque no encuentro la razón entre ser lista y fotogénica La mujer pa' liberarse debe ser antisistémica